México es un país de enormes retos y compromisos. Cada día enfrentamos situaciones que obligan a implementar nuevos y mejores mecanismos para garantizar los derechos humanos, erradicar la violencia contra la mujer, fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la pluralidad, así como generar una cultura de paz y respeto a la legalidad. Las grandes asignaturas pendientes en materia de protección y defensa de los derechos humanos hacen indispensable una decidida voluntad política y un compromiso social ineludible para sumar esfuerzos y trabajar con una visión renovada y fortalecida en la que la dignidad de las personas y la realización plena de sus derechos sea la máxima prioridad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, expresamos enérgicamente nuestra desaprobación hacia los estereotipos, prejuicios y creencias que justifican o toleran la vulneración de la dignidad, integridad y derechos de las mujeres, y hacemos un enérgico llamado a denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto de discriminación y violencia contra ellas. Nuestra total solidaridad con las mujeres que han sufrido o sufren violencia y refrendamos el compromiso de acompañarlas y apoyarlas en la lucha por la justiciabilidad y exigibilidad de sus derechos, así como contribuir a potenciar su voz para lograr cambios profundos en el funcionamiento de las instituciones y las interacciones en la sociedad. En la lucha por la erradicación de la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, los grandes enemigos son la indiferencia, el silencio y la impunidad, por lo que debemos seguir trabajando para visibilizarla, denunciarla y sancionarla para que vivir libres de violencia sea para las mujeres de todas las edades un derecho y no una aspiración. El Día Internacional de la Mujer constituye una oportunidad para visibilizar los grandes retos en materia de igualdad de género y respeto de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Un aspecto a destacar se refiere a las mujeres en contextos de movilidad, a la necesidad de establecer acciones diferenciadas para ellas a partir de sus especificidades y su situación de vulnerabilidad múltiple, la cual se ha agravado en estos tiempos de pandemia. Es importante revisar los impactos que los procesos de migración tienen en la vida de las mujeres, considerando que sus formas de viaje son diferentes a las de los hombres. Generalmente, cuando se habla de temas de movilidad, se piensa que es una cuestión de hombres. Las mujeres en contextos de movilidad están particularmente expuestas a la violencia que se vive en diversas regiones de nuestro país, a las agresiones sexuales, a la explotación, a la trata de personas, a las desapariciones de personas y a los feminicidios. De ahí la urgencia de establecer mecanismos que garanticen su seguridad. Algunas mujeres migrantes deciden salir de sus lugares de origen para huir de la violencia que sufren en esos espacios. Así, para evitar los riesgos a que están expuestas en su tránsito hacia los Estados Unidos, a veces se establecen en regiones de las entidades federativas de la República Mexicana. De ahí que transversalizar el enfoque de género en la actuación de las autoridades en la promoción y protección de los derechos de las mujeres en contextos de movilidad es un tema que debe fortalecerse en la agenda de derechos humanos. El compromiso con la protección y defensa de los derechos fundamentales de las mujeres es un imperativo ético, jurídico y de derechos, en donde las instancias de gobierno y del Estado, así como de la sociedad civil, tenemos una responsabilidad impostergable. El 8 de marzo conmemora la lucha de las mujeres, la lucha por sus derechos. El Día Internacional de la Mujer nació con las luchas sufragistas, con las luchas de las mujeres, obreras, textiles, cigarreras, exigiendo sus derechos. Esas luchas, esas de hace 100 años, son vigentes hoy. Entonces hubieron conferencias, mítines, marchas, mantas y consignas como herramientas de apropiación de los espacios públicos. Hace 100 años se coreaba, queremos pan y rosas. Hace solo un año, el 8M del 2020, nos congregamos con pancartas, mantas, ropas y pañuelos verdes y morados coreamos. Señor, señora, no seas indiferente, se matan las mujeres delante de la gente. 2020 y marzo trajo otra emergencia, entonces sanitaria, el COVID-19 y el confinamiento develó nuevamente condiciones de vulneración a los derechos de las mujeres. A este espacio traigo a otras mujeres olvidadas por el Estado, la sociedad y muchas veces por sus familias. Las mujeres privadas de la libertad, que dentro del penal también luchan por sus derechos, levantan la voz exigiendo servicios de salud, educación, mejor en sus condiciones de trabajo, condiciones de vida digna. Pensemos en ellas, no las olvidemos, son las invisibles de las invisibles. Te invito a no olvidarlas. Desde el proyecto de derechos humanos y discapacidad del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y en conjunto con el Seminario Permanente sobre Discapacidad, que el PUD realiza con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, queremos sumarnos a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, recordando que en el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se menciona que tanto las niñas y las mujeres están sujetas a múltiples formas de discriminación. Y de la misma manera, el informe de la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad en el tema relativo, por ejemplo, a la salud y a los derechos en materia sexual y reproductiva de niñas y jóvenes con discapacidad, menciona múltiples factores a través de los cuales la sociedad vulnera estos derechos en particular, como es la estigmatización y los estereotipos, las prácticas nocivas y forzadas, la violencia sexual o por razón de género en mujeres y jóvenes con discapacidad, y enfatiza la necesidad de que los estados lleven adelante ciertas acciones, como por ejemplo, identificar y remover estos estereotipos y estigmas a través de políticas y de campañas sostenidas. Y hace un llamado de atención a que la pobreza y la exclusión social privan a las jóvenes y niñas con discapacidad de ciertos conocimientos para entablar relaciones sanas y aumentan la situación de riesgo a las que se ven expuestas, no solo en la relación de pareja, sino también en relaciones institucionales. Son algunos de aquellos aspectos en los cuales la situación de las niñas y mujeres con discapacidad las transforman en un grupo que viven una múltiple situación de desventaja, como es que son un grupo que tiene un menor acceso a los sistemas educativos o que accediendo quedan fuera del sistema por situaciones también familiares o de las mismas instituciones. También tienen una menor posibilidad de acceder a puestos de trabajo. Por lo tanto, aún dentro del colectivo de mujeres hay grupos que se encuentran en situación de mayor desigualdad, de mayor opresión ni de mayor desventaja. En este Día Internacional de las Mujeres, nosotras del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM queremos rendir nuestro homenaje a las mujeres que defienden la vida en México y América Latina, en especial a las mujeres indígenas que luchan por sus derechos humanos. La acción de las defensoras indígenas, antes y ahora, tejen con mucho cuidado la protección del territorio y del medio ambiente para la defensa de la vida, no solo presente, pero también futura. Es en la lucha por la defensa de los derechos de sus familias y comunidades, en el cuidado y labor de la tierra, en la protección del medio ambiente y los lugares sagrados, pero también en plantones y manifestaciones que las mujeres indígenas empoderan día a día y enfrentan las amenazas traídas por programas de desarrollo que, sin escucharles a ellas y a sus comunidades, quieren imponerse a costa de la vida. Es por eso que también queremos rendir nuestro homenaje a todas las valientes mujeres indígenas que nos han arrebatado en estos años. Sus luchas ideales seguramente seguirán guiando los caminos de nosotras hacia una vida libre de impunidad y violencias. Así, con la comprensión de que es necesario avanzar hacia mejores condiciones de vida para las mujeres indígenas, que hacemos un llamado al desarrollo y promoción de políticas públicas orientadas hacia los derechos humanos de las mujeres, en especial de las muchas y diversas mujeres indígenas, solo garantizando la interculturalidad humanidad y respecto a las perspectivas de los pueblos, es que podemos preservar la diversidad pluriétnica y multicultural de nuestra América y, por ende, la vida y la libertad de las mujeres indígenas. Que este marco del Día Internacional de las Mujeres nos haga recordar la importancia de la defensa de los derechos humanos y el papel fundamental de ancianas, mujeres adultas, jóvenes y niñas indígenas en la protección y cuidado de la vida y del planeta.